¿Qué es la CISCO Live? Estamos aquí en CISCO Live y en esta oportunidad nos acompaña José Antonio Morales, que es el director de canales para Latinoamérica, ¿cierto José Antonio? Correcto. Y bueno, es un momento muy interesante aquí en CISCO Live y me gustaría que nos cuentes un poco sobre la estrategia de la organización de canales de CISCO que, bueno, tú estás detrás de todo eso, así que me gustaría saber un poco cuál es tu visión al respecto. Muy bien, buenos días a todos. Es un placer estar aquí en Cancún con un clima maravilloso, en otra edición de CISCO Live. Y la verdad que la estrategia de canales la podemos simplificar en tres grandes pilares. Nuestros objetivos son simplificar la vida de nuestros canales, buscar mayor rentabilidad para su negocio y buscar una evolución de nuestro ecosistema. Y dentro de estas actividades hemos definido nuestra estrategia. Nuestra estrategia es ayudar a digitalizar Latinoamérica, ayudar a generar mayor eficiencia, mayor productividad y mucha mayor competitividad para que nuestros países puedan enfrentarse a otro tipo de economías, nuestras ciudades sean competitivas, se atraigan a joven talento, nuestros sistemas educativos sean completos y podamos generar perfiles y skills de los que se requieren hoy en día para poder impulsar la economía. Desde el punto de vista más aterrizado a lo que son las soluciones de CISCO, estamos muy enfocados en habilitar toda la parte de data center, habilitar toda la parte de seguridad, que hoy en día todos tenemos muy claro que es un must, ya no es un tema discutible, es un tema de una base de seguridad y a partir de ahí, ¿qué más? Habilitar toda la parte de infraestructura para que la información pueda fluir de un punto A a un punto B, pueda ser analizada y así se puedan tomar decisiones en tiempo real y también asegurarnos que todos nuestros canales utilizan nuestros programas, nuestros incentivos. CISCO tiene el mejor grupo de canales de la industria en el mundo, en el mercado y tenemos un montón de programas y de ayudas para habilitar y facilitar su vida, pero es necesario que los conozcan y los puedan ejecutar y operar de mejor forma para su rendimiento. Fantástico. Y esto de la digitalización tiene que ver con el internet de todo, el internet de las cosas y ahí me imagino, José Antonio, que los canales tienen un rol clave, ¿no? Correcto. Y como tú decías, además, eso sumando a la seguridad, a la infraestructura, el centro de datos, o sea, hay una gran cantidad de desafíos que la comunidad de canales de CISCO nos tiene que ayudar a resolver. Muy cierto. Vemos que el ecosistema se ha expandido. Hoy en día hay una infinidad de roles. Ayer en una de las charlas comentaba que es importante que cada canal identifique cuál es su rol y cuál es la tendencia que quiere seguir, hacia dónde quiere evolucionar. Puede ser varios roles, no necesariamente puede ser uno, pero tenemos que tener claro cuál es el lugar dentro del ecosistema que queremos desplegar. También desde el punto de vista de internet de las cosas, el otro día leía un artículo que decía digitalización es igual a internet of everything más big data. Y creo que es la mejor definición que he visto, porque cuando le preguntas a cualquier persona qué es digitalización, seguramente te dieran una o dos definiciones diferentes. Entonces, esto lo ponen en un plano muy sencillo, ¿no? Es el manejo de la información de procesos, de datos, de devices y sobre todo de gente, pero también combinado con la toma de decisiones. Si al final del día no podemos hacer nada con toda esta información, se vuelve un poco operativo, ¿no? Claro. ¿Y los canales son centrales en eso porque son quienes habilitan? Nuestros canales son clave. Son los que habilitan soluciones de negocio verticales u horizontales para el cliente. Son los que nos acompañan, escuchan con nosotros las necesidades de negocio del cliente y luego las traducen en una solución tecnológica con un impacto de negocio. Y, José Antonio, estamos en Cisco Live. Cuéntanos por qué Cisco Live, qué sentido tiene esto para los partners, qué impacto le podemos dar a través de este gran evento a nuestros canales. Primero, es un evento de gran contenido, tanto técnico como de negocio. O sea, no olvidemos que hay una sección dedicada a todos nuestros ingenieros, a toda nuestra fuerza de ingeniería. Y aquí, antes de seguir un call-out, ¿no? Todos tenemos que aprovechar esa parte. El evento provee una serie de cursos, una serie de entrenamientos, una serie de certificaciones que deberíamos impulsar más a nivel cliente y a nivel partner. Nuestros partners traen con mucho gusto a muchos de sus clientes a este evento. Primero, porque es un evento bandera. Segundo, por el contenido. Y tercero, porque ofrece unas oportunidades de networking con otros ejecutivos de Cisco, con gente del mercado que tienen en un solo sitio. Además de que Cancún se presta para venir unos días, ¿no? Claro. Además de todo esto, el evento facilita que nuestros partners enseñen sus soluciones. Demuestren a los diferentes clientes y a Cisco qué otras cosas saben hacer, además de ser partners de Cisco. Lo cual genera un showcase muy importante. Imagino que la parte del networking que se genera entre clientes, partners, entre los partners mismo es uno de los elementos de mucho valor, ¿no? Sí. Pero como tú decías, venir a aprender, actualizarse, tracks técnicos de negocios, es muy completo. Sí. Y tengo entendido, José Antonio, que este año Cisco Live tiene track para partners. ¿De qué se trata eso y cómo ha sido recibido por los partners esta novedad? Como comentas, es un gran orgullo poder decir que este es el primer año que tenemos un track específico para partners. Lo organizamos basado en las necesidades que vemos en el mercado, hacia dónde va la tecnología, hacia dónde va la economía. Tenemos dentro del track una parte de IOE, IoT, Regional Forum. Tenemos una parte de cloud, de intercloud. Y tenemos sesiones muy particulares de programas y promociones, de cómo utilizar nuestras herramientas que comentaba antes. También tenemos un appreciation event. Es un verdadero placer albergar a todos nuestros partners en una sesión donde podremos abiertamente relacionarnos y comentar cosas sin una agenda. Y dentro de eso entiendo que hay algo que se llama el Partner Village. ¿De qué se trata el Partner Village? Bueno, el Partner Village es un pequeño espacio en el World of Solutions donde hemos invitado a partners de ecosistema, la idea es proveer un foro donde haya relacionamiento, networking, entre nuestros partners tradicionales de IT y estos partners de ecosistema, y donde también se genera una sesión de awareness, de educación, que podamos aprender qué soluciones traen a la mesa, qué tipo de tecnologías las que presentan y qué resuelven dentro de las necesidades del cliente. Este año contamos con partners dentro del Village como SAP, como Citrix, como Cable & Wireless, como SimpliVity, lo cual, como sabes bien, complementan perfectamente nuestras soluciones ofreciendo mayor valor al cliente. Suena muy bien, José Antonio. Bueno, parece que este evento es clave para nuestros canales y me imagino que estarás muy orgulloso de poder lograr que esto ocurra como responsable de esta organización. Así que, bueno, sin más que agradecerte por tu tiempo y por tus comentarios y por hacer posible este evento desde tu lugar. Y bueno, ese es el mensaje que queríamos dejarle a la comunidad de canales y en general a la comunidad extendida de Cisco sobre la estrategia que tenemos con nuestros canales y por qué es tan importante Cisco Live que estamos aquí realizando dentro de esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.